Terminó el partido, luego terminaron 20 pasadas, independiente, es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino, independiente, fue el mejor equipo de la futura 2002, independiente, para comenzar a dar la vuelta olímpica, en esta merecida consagración como nuevo campeón del fútbol argentino. Hubiese sido injusticia si no ganábamos este campeonato, porque fuimos los que mostramos un fútbol moderno, eficaz, contundente, con 48 goles, y no pateamos muchos penales, no nos dieron muchos penales, así que no me puedo quejar. Un partido de fútbol, es un clásico que se ve muy lentamente, y hay que vivirlo de esa manera, tratar de jugar bien, simple, y poner en práctica todo lo que venimos haciendo durante el campeonato. Se viene el rojo, se viene Guiñasú, ya viene Guiñasú, independiente quiere primero, gool, Rips, gool, 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 gool. De Independiente. Que ahora es también uno de los cuatro punteros que tiene este campeonato. Lo hizo Ríos, Ríos, Ríos. Sí, a los 15. Lionel Ríos dice que Independiente le está ganando a Racing por 1 a 0. ¿Está directo? Sí, 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 sí. Muy fuerte. Dos envíos sobre el área. Justo cuando Independiente había hecho el cambio, cuando trataba de acomodarse Villavicencio. Ahora el Rolfi, se viene Montenegro, se viene Montenegro. Acompaña a Silbera, viene para Silbera. El gol de Silbera, gol de Silbera, gol de Silbera, gol de Silbera. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! En 44 minutos, con uno menos, con 10 jugadores, Independiente vuelve a ser uno de los líderes del campeonato. Néstor Andrés, Silbera. Independiente 2, Racing 1. Este vez falta, lo rajan, lo rajan, lo rajan. Lo rajan, Estevez. Le botaba la pelota en Bastia. Por allí aparece Morigi. Señoras y señores, Juan, el Luchanz, para adentro Silbera, para liquidar. El Luchanz, si la hace bien, es gol de Independiente. El Luchanz, gol de Silbera. ¡No! Allí remate de Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Uno de los líderes del campeonato asegura, con el Rolfi, con el Rolfi, Daniel Buston. ¡Montenegro! Independiente 3, Racing 1 en 31 del segundo tiempo. Se viene el Fede Domínguez, Silbera por adentro. Montenegro acompaña, rebota la pelota en Bastia. El Fede que quiere, el Fede que la hizo. Muy bien frente a la marca de Maidana. Lo desparramó, ¿eh? Allí estaba llegando el Rolfi, que le pega bien de afuera. A ver, el Rolfi. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Señoras y señores, ganó Independiente. Acaba de golear a Racing aquí en la cancha de River, por 4 a 1. Supimos aprovechar las oportunidades, ¿no? Lastimamos en el momento justo y bueno, eso dio la tranquilidad para que después, bueno, juguemos un poco más tranquilos. Estamos muy bien físicamente y yo creo que ahí hacemos un poco la diferencia. Pero yo creo que para estar físicamente tiene que estar bien futbolísticamente y nosotros lo que estamos. La pelota que llega para Montenegro. Está Silveira esperando el centro. Pasa la pelota por Cerrizuela. Está esperando Silveira. ¡Gol de Silveira! ¡Gol! 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 Tiro libre que favorece a Independiente. ¡Gol! 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 ¡Hernan Diego! ¡Franco! ¡Franco! Más que nada, hoy ante el partido le prometí que íbamos a ganar, que íbamos a hacer un buen partido. Por suerte pude cumplir y bueno, muy feliz por eso. Va contra la marca de Federico Insúa que gana, hizo todo Insúa. Así va, acompaña Puzzi, Silveira, sigue Insúa, sigue Insúa, Silveira, se viene el séptimo. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! Acaba de ganarle al líder del campeonato. Acaba de sacarle el invicto. ¡Gol! 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 Son 8 puntos. ¿Ya son campeones? ¿Se sienten campeones? No, estamos más cerca que antes, pero tranquilos. Quedan 15 puntos y todavía no podemos festejar. ¡Gol! 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 Señoras y señores, aquí está el puntino del campeonato. ¡Aquí está Independiente! ¡Gol! 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 Alicentro! ¡At cornersa! ¡Alfredete de su boca! ¡Gol! 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 ¡Pusina y gol! ¡Goooo! ¡Goooooo! y este fue más sufrido este pibe que venían de otros clubes no tenían una buena base tuvimos que tuvimos que irnos le cochea para hacer una buena base importante y lo disfruté muchísimo lo disfruté como el primero que gané en river y invicto sentimos que merecemos ser campeones por todo el trabajo que venimos haciendo por todo lo que nos costó y ojalá y dios nos ayude nos puede dar esa oportunidad de obtener algo realmente muy lindo un deseo para las fiestas aguante el rojo por favor un deseo para la fiesta vamos a salir campeones vamos a dar la vuelta acá este es el recibimiento para independiente que acaricia el título vamos a pasar la pelota la tiene chatruja estudios quiere el veto por detrás y el veto por atrás bien no se vi ni sube se vi ni sube hijo de sube gol de sube el gol del capitán En 32 minutos, San Lorenzo 0, Independiente 1. Otra vez el Cholo Guiñazú, ya la tiene Pusineri, ya se viene JJ Servizuera. Aquí está JJ, Servizuera que lo busca, Silviera contra el mundo, Silviera contra el mundo, Rodríguez marca. ¡Donde Silviera, no me diga sí! ¡Gol! Esta es Silviera y ahora Morel Rodríguez llega y ya se está recuperando el jugador Paredes. Intenta el Rolfi allí la pelota para Pusineri, Pusineri. ¡Gol! Terminó el partido, lo dio por terminado Víctor Bracenas. Independiente es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino. Independiente fue el mejor equipo de la apertura 2002. ¡Gol! 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 ¡Gracias! Hasta aquí el repaso de la historia, riquísima, independiente, llena de títulos que seguramente se repetirán en el futuro.